De esas experiencias puedo extraer que el dolor puede ser una cosa desagradable, que permanece desagradable toda mi vida, atesorada en la memoria, o puede ser una experiencia de la cual puedo crecer para ser más grande que el dolor. Eso es algo totalmente diferente. Namasté, buenos días, ¿qué tal estáis? En el anterior episodio hemos visto cómo hemos de convertirnos en adultos emocionalmente. Crecer es madurar y todos estamos diseñados para ese propósito. Todo sabio es una persona madura. Madura, descubrir a Dios y tener autoconocimiento no son meros lujos exóticos. Como vamos a ver más adelante, eso también implica una madurez. He de ser capaz de dar respuestas maduras y esas respuestas generalmente son de dos tipos, como hemos visto anteriormente. Una de ellas es, ¿qué puedo hacer ante los hechos si se pueden cambiar y mejorar? Una. Y dos, ¿cómo voy a aceptarlos si no se puede hacer nada o no se pueden cambiar? Una persona madura está viva a los hechos, mantiene un diálogo constante con los hechos. ¿Puedo evitar las situaciones en la vida? ¿Puedo controlar y absolutamente decir cómo va a ser mi futuro? ¿Puedo acordar todas las situaciones todo el rato? Obviamente no. Las situaciones cambian como el tráfico. Y en el tráfico a veces nos encontramos con todos los semáforos en verde y muchas veces en rojo y en amarillo. Hay una mezcla de situaciones agradables, de experiencias agradables, desagradables, confusas y claras. Y eso es la vida, una sucesión de opuestos. Y si vivimos una sucesión de situaciones cambiantes, entonces, y eso es la realidad, he de encarar las dos, no solamente esperar las buenas, porque también tengo situaciones desagradables y he de estar preparado, he de crear una preparación para poder hacer que cuando vengan esas situaciones de crisis, esté preparado y no me tiren hacia abajo. Y soy el único que puede hacerlo en realidad. Aunque haya gente que pueda ayudarme y busque su ayuda, o pueda encontrar un gran refugio y tesoro inmensurable en Dios y en la vida, al final he de ser yo el que tengo que encarar mi propia vida. Y ahí es donde he de ver qué situaciones están más flojas, qué áreas son más flojas, para ver si el entendimiento, los valores con los que cuento y las actitudes son maduras. Y de eso es lo que estamos hablando en esta serie de vídeos. Por eso estamos hablando y haciendo tanto énfasis que, de cara a la luz del Vedanta, hemos de diferenciar dos situaciones. Aprender a diferenciar qué es lo que puedo hacer cuando la situación permite actuar y cambiar, y cuando no puedo cambiarlo tengo que asumir y aceptar esa situación. Si tengo contacto con una enseñanza tan profunda como el Vedanta, entonces mi énfasis cambia en todo. Y las cosas pequeñas, los problemas que van a continuar, las situaciones desagradables, todas esas cosas que están ahí y que van a continuar, tenga o no, tenga conocimiento, practique esto, practique lo otro, quedan como pequeñas o se hacen más pequeñas porque estoy conectado o ocupado con algo mayor, con esa visión tan increíble que nos trae el Vedanta. Entonces Vedanta trae un cambio cognitivo, un cambio en tu cognición, y cuando hay un cambio en tu cognición, un número X de cosas también empiezan a cambiar y a ocurrir de una manera en la que cambia la actitud que tengo ante ellas. Y Vedanta presenta que para empezar a vivir mi vida he de ser una persona relativamente madura. Ahí es cuando empiezo a vivir. Entonces ahí cuando hay esa madurez relativa, mi búsqueda espiritual tiene sentido, mi esfuerzo gana dirección. Si no, todo permanece como desconectado. La persona que hay ahí pensante ha de responder al mundo de forma emocional y esas respuestas pueden ser maduras o inmaduras, que depende de la comprensión que uno haya ganado a través de sus experiencias en la vida. Por eso es tan importante tener experiencias en la vida y extraer un conocimiento de ellas. Porque si no extraigo un conocimiento de ellas y no aprendo de ellas, entonces las experiencias no me aportan. De esas experiencias puedo extraer que el dolor puede ser una cosa desagradable, que permanece desagradable toda mi vida, atesorada en la memoria, o puede ser una experiencia de la cual puedo crecer para ser más grande que el dolor. Eso es algo totalmente diferente. Es infantil esperar que la vida debería estar exenta de dolor. Infantil. Como también es infantil concluir que no hay posibilidad de estar en paz y de estar bien y estar contento. Una persona que comete suicidio ha concluido que no hay forma de que sea feliz en el futuro. Es esa conclusión la que hace que la persona se convierta en su peor enemigo. Y si analizas esa conclusión, también es infantil. Y tenemos ejemplos de miles de personas que a pesar de que sus vidas estén llenas de situaciones desafiantes y difíciles, han decidido dar un sentido y responder de una manera que se han hecho más fuertes que el dolor y han podido trascender y dar un significado a ese dolor. Y en eso consiste también la madurez emocional. En la Bhagavad Gita, en el capítulo 13, se presentan 20 valores universales para poder transformarse en una persona madura. Todos esos valores hacen que la mente esté disponible, hacen que la persona dialogue con los hechos. Y eso es algo que hoy nos hace una gran falta. Una educación en valores, porque parece que hoy la educación es una cosa meramente técnica, profesional, para prepararse para el mercado laboral. Y eso es una mentira que nos están contando. Eso es una gran reducción de lo que es la educación. Tenemos que darnos cuenta de todo eso. Hace tiempo dimos ese curso sobre 20 valores que puedes hacer todavía, está disponible. Abajo dejamos la URL por si quieres mirarlo. Y este tema de la educación nunca ha sido así. Tradicionalmente la educación ha sido en valores. Y las ramas de la educación, fundamentalmente en los ciclos civilizacionales fuertes, como Grecia, como Roma, como la India, no eran, no tenían la intención con la educación de hacer un profesional técnico y para que valiese para el sistema así, digamos, profesional. Y obviamente lo profesional técnico también es necesario, porque nadie quiere ir a un médico que no conozca bien su profesión. Sin embargo, eso no es suficiente. Necesito tener una visión íntegra del ser humano que me ayuda a saber conducirme en la vida y descubrir el verdadero propósito. Y eso hoy parece que se les ha olvidado. Hoy en día los enseñantes en las universidades, en los cursos, en la educación online, caramba, estoy todos los días escuchando los cursos que hay online, a veces de marketing, a veces de diseño, y nadie habla de valores. En las empresas nadie habla de valores. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Ganar dinero, tener más beneficios, caramba, y los valores que transmites a las personas en esa empresa y cómo contribuyes a la sociedad. Creo que es nuestro deber recuperar esa visión de la educación y transmitir esa herencia cultural a nuestros hijos de forma que puedan ser maduros. Porque con esa educación, eso es lo que les va a ayudar a conducirse bien. No solo los aspectos técnicos de una carrera por los cuales hoy quedamos todos embelesados. Entonces, queremos hacer énfasis que nuestros hijos puedan tener una educación en valores, una educación espiritual completa, y eso es lo que estamos intentando hacer desde Beranta Academy. Que tengáis un buen día. Harion. Namaste. Harion.